Un fin de semana cargado de competición, adrenalina y un nivel nunca visto sobre el circuito de motocross de Calatayuz. El campeonato de España llegaba hasta la localidad bilbilitana para convertir la pista en el centro de todos los focos a nivel nacional. Con exitosas cifras en carrera y en el público. En torno a más de 160 inscritos, aunque luego habrá gente que se quede fuera de las carreras, que serán mañana las fuertes. Hay previstas de asistencia de público, 500 espectadores. Tenemos la suerte de contar en esta prueba con pilotos de élite mundial como Jorge Prado, como Guadalini, compañero suyo. La verdad que esta carrera fue una carrera que teníamos en mente si la temporada del mundial de motocross se atrasaba. Pudimos cuadrarlo todo y bajar. Mi objetivo para esta carrera es disfrutar, tomármela como un entrenamiento más, cambiar un poco la rutina ya que queda mucho para el mundial. Es una rivalidad, porque una vez que está dentro de la pista, ya los pilotos son individuales, entonces cada uno lucha por su posición y por su mejor posición. Y realmente la espectacularidad del motocross son los saltos y lo que más, pues la salida también. Cuatro kilómetros y medio de trazado, con saltos muy variados y de una dificultad media-alta. Pilotos y aficionados disfrutaron de las características de este circuito. Para Calatayuz es todo un lujo el poder recibir estos eventos. Todo ello es gracias al inmenso trabajo que realiza el motocross Calatayuz aquí durante todo el año, para mantener el circuito, para mejorar las instalaciones y al final es poner a Calatayuz como referente nacional en un campeonato de este tipo. Para mí es mi circuito favorito del campeonato, tiene unas instalaciones increíbles, el circuito es súper divertido y nada, con muchas ganas de correr la carrera. Estoy muy contento de volver por España, Calatayuz es un lugar que me gusta mucho, unas instalaciones perfectas para el motocross, un circuito ideal, así que súper bien. El motocross sin público prácticamente no es nada y se nota mucho la ausencia de personas aquí en el Pado, pidiendo fotos y cosas. Ya estamos viendo cómo está el tempero, que está en condiciones óptimas para disfrutar estas pruebas y sobre todo la gran cantidad de pilotos que han venido, que poco a poco en el campeonato de España van cogiendo más calidad y más cantidad de pilotos. Mucha adrenalina, el flotar en el aire, la sensación de volar, los saltos y la velocidad, todo, la verdad que hace que el motocross sea uno de los mejores deportes que hay. Mucha constancia, mucho entrenamiento y sobre todo sacrificio, es un deporte muy duro y sobre todo también ser constante durante todo el Mundial, que es una temporada muy larga, y estar muy motivado. La motivación se adueñó del bicampeón mundial, que lograba coronarse en la categoría reina. Las motos convirtieron esta cita del campeonato de España de motocross en uno de los grandes eventos deportivos del año en Calatayud.